A mí me lleva a primera edición un gol. ¿Cómo llegas ya a primera, güey? Fíjate que a primera, paso el proceso, a primera es una historia muy graciosa porque a mí me da risa porque digo no meto muchos goles o cuando fui profesional metí a goles, pero no tanto, nunca fui un goleador. Obviamente se me fue un asistidor más que un goleador, un generador de juego, me considero más que un goleador. Y a mí me lleva a primera edición un gol. O sea, realmente. O sea, estoy en primera edición, juego tres años en primera edición y bueno, antes de llegar al tercer año, como a los dos años y medio, me tocó un partido en Cruz Azul, en Cruz Azul Hidalgo contra Necaxa. Es lo que te comentaba, que Necaxa tenía un equipazo. Pablo Cuatrochi, Barbosa, tenían todos jugadores de primera y nos toca jugar en nuestro estadio. Y yo metí un gol fuera de broma y obviamente no es una comparativa a lo Messi, o sea, yo jugaba. ¿Te llevaste todos? Me llevé a todos desde atrás de media cancha. Yo me llevo a todos. Pum, 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 pum. Hago una pared con, fíjate, mi compañero en ese tiempo era Jair García, un ex de Chivas. Él ya había sido seleccionado, jugaba en Chivas, o sea, él era mi compañero, me hace una pared, me quito el portero y la meto. Pasé tres años en primera edición, nunca habían subido a entrenar al primer equipo, subían otros compañeros y a mí nunca. Y entonces... ¿Con ese gol? Con ese gol me llaman de la Noria y me dicen, te vamos a hacer un reportaje mini de ese gol para la revista del club, porque pues fue un gol de antología y no sé qué. En YouTube está el gol y a veces lo veo y digo... Sí estuvo chingón. Sí estuvo chingón, o sea, bendita la verdad que... ¿Cómo aparece? Gol de antología, sí. Jair Aquino, gol de antología, Jair Aquino. Luego lo vemos y es un golazo. Si voltear a mi entrenador y me dicen, te vamos a llevar a la Noria para que te hagan un reportaje, tal, tal, y yo va, chingón. Voy a la Noria y entonces al filtrarse, o bueno, obviamente veía en todas las categorías, analiza en todos los partidos, pero casualmente le llega al profe Mesa ese gol y pregunta, no, es este chavo que está allá en primera edición, tráiganlo a entrenar un día. Me llevan a entrenar, yo me acuerdo que en ese tiempo... ¿Quién te avisa? ¿Cómo te avisan, güey? Te llaman, desde el club te llaman y de que tal día te vas a presentar con el primer equipo. No, me llamaron. ¿Termiaste, güey? No, 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 no. Para mí era... En el Estadio Azul me dicen. Dije, no mames. Todos los partidos que viene el azul de Cruz Azul, o sea... ¿Todo el sueño para ese momento? Ahí, me lo ponen así, pum. Te vas a presentar a entrenar al primer equipo. Y yo, ¿Qué tengo que hacer, no? Nomás llega, güey. O sea, llega ahí, preséntate y ya. Ahí te van a dar el uniforme y todo. Chingón. ¿Con qué número jugabas? Yo jugaba en primera edición, en el 34, creo que jugaba. Pero ahí ya... Bueno, ahí me suben a entrenar un día y... Están en el 250 y tal. No, llego y era ropa de entrenamiento normal, sin número, me la dan así. No, porque aparte, una historia súper cagada, porque yo en ese tiempo, o sea, ahorita soy chaparrito, flaquito, y en ese tiempo, imagínate, sin comer bien, o sea, más flaquito. Sí, más flaquito todavía. O más flaquito. ¿Cuánto pesabas? 59 kilos. Ay, cabrón. 59, 58. Pesaba. O sea... Ahorita pedo 6, 5. Y de grasa traías nada. No, nada. O sea, yo era así, o sea, siempre soy así. Sí, sí, sí. Y en ese tiempo, pues menos, no hacía gimnasio, me valía queso, comía mal. Que eso es lo que también... Sí, estaba flaco de hambre, Flaco de hambre. O sea, y ¿sabes qué es lo que pasa? Respecto a lo que hablábamos un poquito de las formaciones, que culturalmente el futbolista mexicano o el... de este lado del continente no tiene esos valores del tema de ser tan profesional. Hasta que llegas hasta las profesionales, güey. Y allá, por ejemplo, tú ves a los chavitos, a los chavitos ya le meten suplementación, ya se cuidan, ya comen. Y por voluntad también, tenemos ese mal de cultura. Sí, no por nada, somos un país con un sobrepeso muy grande. Sí, tenemos ese mal de cultura que tú de chavito dices, ah, ¿para qué me como una ensalada o un pollo? Me como unos tacos. Y desde ahí va mermando el tema de la evolución dentro del deporte y dentro de la vida. Entonces, claramente tenemos ese retroceso en todos los aspectos que tendríamos que mejorar para poder llegar a ser una potencia, ¿me entiendes? Y es un trabajo súper complicado, súper duro. porque es un trabajo cultural y educación. Cultural y cómo lo quitas. Estoy en cabrón. Claro, porque en casa que comes lo que hay, tortillas, frijoles, huevos y poco más. Y digo, las condiciones económicas per cápita en Europa es muy diferente. Exactamente. Pero sí, para llegar a los niveles competitivos contra ellos nos llevan ventaja. Sí, nos llevan ventaja. Entonces, yo llego y pues llego con mi mochila y llego al estadio y está un policía y le digo, oiga, vengo a entrenar con el primer equipo. Y me ve y me hace, no chavo, aquí entrenan los profesionales, me dice. Y yo afuera, wey, afuera el azul no me dejaron entrar, wey. No me dejaron entrar. Y yo le digo, no chavo, aquí entrenan los profesionales. Le digo, sí, por eso, voy a entrenar con ellos. Soy deprimido nada, pero me mandaron. No, no, en ese justo llega Gerardo Torrado. Y él ya me conocía por haber enfrentado en tres cuadras que hacíamos con ellos y todo. Y ya había, ya me había, ya me conocía. En ese tiempo estaba Enrique Mesa, pero cuando la primera vez que fui a entrenar estaba Sergio Marcarián. Y me dice, ¿qué, Poli? ¿Por qué no lo deja pasar? Ah, ¿en serio va a entrenar con ustedes? Sí, Poli, déjalo pasar. Pues me había así, dijo, no, este no estaba limpiando vídeos de acá y yo creo que este güey se pasó para acá. Y me dejan entrar y ahí fue la primera vez, mi primer contacto con Primera División. Yo entreno ahí un día y ahí fue un sueño de entrenar con ellos, simplemente tocar la pelota con ellos para mí fuera, y era de otro planeta. ¿Qué tanta diferencia traías tú jugando, tu técnica, tu nivel? La verdad, me sentía al nivel simplemente con mucho menos experiencia que ellos. O sea, ellos ya jugadores hechos, jugadores con mundiales como Torrado, o sea, el Chaco, jugadores muy, muy buenos. Y yo me sentía pues muy inexperto en la división porque yo me sentía experimentado en Primera Haya, me sentía fogueado, me sentía bien. Entonces entreno ahí y eso fue antes de que metiera el gol. Eso fue mi primer acercamiento y después de que meto el gol, termina la temporada y había ido a dos entrenamientos ahí y luego me voy a mi casa y me acuerdo que estaba en mi pueblo de vacaciones y me llaman, ya tenía teléfono, celular, y me llaman y me dicen oye, que te vas a presentar la pretemporada tal día. Bueno, yo pensaba que con Primera, o sea, ahí te dan los que dicen tal día, tal hora, y me dicen no, vas a ir para el primer equipo. Casi cumplía, había cumplido 20 años. Tú tenías un contrato con... Yo tenía un contrato por Azul que firmaba pues por un año, por dos en Primera Haya, sí, y yo tenía ese contrato y yo siempre traje ese contrato en Primera Haya me pagaban un poco más, Primera Haya las cantidades suben, no tanto, pero suben. Pero ya puedes vivir. Ya, ya puedes vivir bien. Ya puedes pensar en comprarte un cochecito, en ayudarle a tu mamá y yo te digo desde que yo empecé a tener un sueldo bueno, yo siempre la mitad que ganaba se daba a mis papás y la otra mitad yo me la quedaba. O sea, le decía, toma, ahí les va esto por lo que hicieron por mí, por esto y por ayudarlas y porque ese es el amor, o sea, es mi amor. Y lo haces de corazón porque la familia no te lo ha pedido, claro. Mi familia nunca me pidió un peso, nunca me pidió que le retribuyera nada de lo que me dieron, simplemente. ¿Dónde vivías ahí en ese momento? Yo ahí vivía, seguía viviendo en la Noria, más que en otros departamentos más chidos, vivía ya nomás con otro, ya no éramos cuatro, éramos dos, rentábamos un depa ahí y vivíamos juntos. O sea, había un amigo yo, todavía él es mi mejor amigo, viví con él como cinco años. ¿Supolista también? Ya no llegó tampoco, intentó jugar y luego falleció su mamá, tuvimos una etapa muy fea ahí porque yo, a su mamá la quería mucho porque ella es una de las personas que más me ayudaron junto con mi tía cuando llegué a México, cuando yo las papas quemaban y no había nada que comer y nada que gastar, ella tenía a mi mejor amigo, bueno, tiene a mi mejor amigo que era hijo único y a ellos económicamente no les iba mal. Entonces ellos sí tenían un poco y siempre que ella iba, siempre te apoyaban. Siempre. Eres un hijo más de la familia. Eres un hijo más y los fines de semana me llevaban a su pueblo. Él es de Apaseo el Grande Guanajuato, se llama Fernando Ibarra y él es mi mejor amigo. Entonces me crié con él en ese tiempo y él ya no llegó, falleció su mamá, pasó una etapa bien dura y se fue. Estaban en ese depa. ¿A qué edad te compras tu primer carro, güey? Después de debutar como a los 21 casi, yo creo, me compro un Ibiza. Estamos hablando después de 8 años de salirte de tu casa y de trabajar todos los días. sí, sí, a los 8 años yo creo porque ahí me llaman de que me iba a primera división y yo la neta lo último que pregunté fue el contrato. Yo dije, a mí con que me sigan cuando la primera me da igual. O sea, yo simplemente quería ir. Yo cuando me llaman, me acuerdo esa llamada perfecto y estaba con mis papás en casa y me llaman y mi papá dice, ¿qué onda? Yo contuve la emoción de la llamada, pero yo, o sea, yo por dentro quería explotar, pero yo dije, mi papá se muere, güey. O sea, si le digo en este momento que me van a llevar, él se va a morir. y contengo la emoción en el teléfono y cuelgo y me dice, ¿qué? ¿Cuándo te presentes? Y le digo, no, tal día. Me dice, ¿a dónde van ahora con Robert? Y no sé qué. Y le digo, no, voy a ir con, 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 por favor, me salí, voy al primer equipo. Nada. ¿Lloraron todos? Todos. Mi papá gritando. Hasta yo quiero llorar ahorita, güey. Mi papá gritando y me decía, cabrón, es tu, tu oportunidad. O sea, me decía, tú tienes que ir a esa oportunidad y dejarlo todo ahí. Y me dijo, y te digo una cosa, solo piensa que es tu única oportunidad. La que has luchado tantos años, la que hemos luchado tantos años, que nos ha costado tanto trabajo, tanto esfuerzo, solo ve y lucha. Lloramos todos en ese momento, mis papás muy felices, mis hermanos, y dije, no podía creer, yo estaba en vacaciones y ya quería que se acabaran las vacaciones. O sea, yo dije, voy. Y si me he partido la madre en básicas, en segunda, en tercera, en segunda, perdón, en primera, en primera, con mucho más. No hay, no hay color. Yo recuerdo perfecto, me despido de ellos y le digo a mi papá ese día, le dije, esa es mi pretemporada, esa es mi oportunidad, y me vas a ver ahí. Y me dijo, no tengo duda, cabrón. O sea, todo lo que, todas las decisiones minis, todas las decisiones pequeñas, los esfuerzos pequeños, grandes que has hecho en la vida, aquí llegaron. O sea, ahí, ahí está, la tienes enfrente. Me dijo, ve y mátate ahí, me dijo, o sea, llega. Llegas ese primer día. No, llegó el primer día a Ciudad de México. ¿Cambia el nervio? No, un chingo. O sea, la neta, para mí que, que el sueño siempre lo vi como un poquito alejadito y que me desviaban a primera, me daban a segunda, que nunca tuve como a muchas personas que tienen esa fortuna. O la facilidad que dicen, ah, estaba en el quinto y se abrió la 20, fui a la 20 y debuté. Dices, ah, qué chingón, güey. O sea, qué chingón. Y yo no, o sea, yo hice, sí, cuesta arriba y todo. Y entonces, el nervio. Pero lo saboreas más. Sí, lo saboreas más. Sí, 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 eso ya es. Sí, cuando las cosas también se dan fácil, no se presentan. Sí, ya es un momento que dices, me costó tanto que aquí llego y aquí, yo aquí me planto. O sea, yo dije cuando llegué a la pretemporada, que llegué a la Noria y fuimos a Abándaro, me acuerdo, ahí por Cuernavacán. Nos vamos en el bus, ya subirte a un bus con ese calibre de jugadores y ya rozarte ahí, dices, ah, ya. Ahora, cómo es? Los de acá no sabemos, güey. Tú llegas y están ya los consolidados, las estrellas, los mundialistas, figuras, los güeyes que ya tienen 10, 12 años, 15 años, jugando en primera, donde ya ganaron lana, esto, otro. Cómo es el trato hacia los chavitos? La verdad que hay de todo, eso sí, hay de todo, porque tampoco te voy a decir que a todos son de acá, qué chingón, ven, al final de cuentas, como te decía siempre, todos son competencia, todo es competencia, o sea, en el mismo equipo compites, o sea, no es como acá todos somos equipos chingón, si tú juegas y yo no, no, güey, yo también quiero jugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!